Ana Milena, muchas gracias. El uribismo reafirmó sus bases en Antioquia y derrotó al exgobernador y al exalcalde Sergio Fajardo en nueve de los diez municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Sebastián Palacio, ¿de cuánto fue la diferencia en votos y cuáles son las reacciones en Medellín? Viviana, muy buenas tardes. Fueron 636 mil, 136 votos de diferencia entre Iván Duque y Sergio Fajardo en la ciudad de Medellín. Lo que dicen también en este caso algunos expertos que analizaron la situación es que esta situación también se presenta de acuerdo al periodo que tuvo el exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y que ese periodo agotó a los ciudadanos y que por eso es que no le fue muy bien en toda esta jornada electoral. Pero un punto también importante y es que de los diez municipios solamente Girardota salió perdedor el candidato del Centro Democrático. El uribismo se alzó las banderas de la victoria en Antioquia y de los cerca de 2 millones 500 votos. Iván Duque se quedó con el 53% de los electores. De los 125 municipios del departamento solo perdió en ocho. El analista Miguel Jaramillo así ve el panorama regional. Lo de Iván Duque es el reflejo del uribismo tan arraigado que hay sociológica y políticamente en Antioquia y en varias regiones, a excepción de la zona de Urabá, Apartado Turbo, el Atrato Medio y el Nordeste, donde se presentaron triunfos de Petro y de Fajardo. Más allá de la victoria de Duque, la derrota de Fajardo tiene una lectura. Se esperaba mucho más de la votación de Fajardo, indudablemente, en Antioquia. Supera la de su pupilo Federico Restrepo en 2015, pero recordemos que Fajardo la gobernación logró más de un millón de votos y esta vez solamente obtuvo 700. En la calle las posiciones están divididas. Yo me lo esperaba. Felicito obviamente a Duque, a todo su equipo. Ambos tienen como esa presencia fuerte, pero creo que empezamos el uribismo en esta ciudad y en el departamento. Ganó la politiquería. Para nosotros no es... Yo como antioqueño pienso que es un voto a favor del uribismo, realmente. A Fajardo no se le dieron las cosas en nuestro departamento. Quienes votaron por Fajardo esperan saber qué piensa su candidato sobre la segunda vuelta el 17 de junio. Es que dice el experto que Fajardo sí debería de continuar en la vida política, no retirarse, que sería un muy buen candidato para la capital del país, para Bogotá. Pero también hay que decir que en este caso quien se tiene que luchar los votos en el departamento de Antioquia es Petro para esta segunda vuelta y por eso es que la situación política en el departamento de Antioquia ya se empieza a mover. Un dato importante, Petro en el departamento sacó 238.440 votos e Iván Duque sacó en este caso 1.367.745 votos. Desde Medellín, Sebastián Palacio Viviana, sigue usted con más noticias.